Dito el verbo, dito el verbo, temporalmente el Congreso de la República. También es la que es copia. ¿Copia dice? Es terrible ya. Que hombre, visionario se confundó. Sí me declaró inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy día vamos a conversar con Dan Collins, periodista británico. Dan, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pedro. Un gusto estar contigo. No, el gusto es mío, el gusto es mío. Pero aquí yo tengo que hacer un disclaimer. Dan Collins es amigo personal. Además es mi vecino. Y nada, tenía que decir eso para que la gente entienda que hay una familiaridad, ¿no es cierto? Y sabemos que hay personas interesadas en ese hecho. Primera pregunta, Dan Collins. ¿Pronuncié bien disclaimer? Disclaimer, sí. ¿Lo pronuncié bien? Sí, una pronunciación impecable. A esa no te la creo, pero no importa. La verdad sí. ¿Qué significa disclaimer? Yo te he dado cuenta que no hablas inglés perfectamente. El significado de disclaimer. Porque hay gente que dice disclaimer, disclosure. Disclaimer es... Bueno, tú sabes el significado. Es básicamente decir algo que puede ser relevante o importante y que puede influenciar sobre, en este caso, la entrevista que vas a conducir conmigo. Así que puede apuntar a un conflicto de interés o algo así. Eso, 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 eso. Eso sí, es por especulación, obviamente. Eso, ya. Ahora, ¿por qué he invitado a Dan Collins al programa del día de hoy? No es porque sea mi amigo, mi pata, mi vecino, sino porque hace unos meses, Dan, leí en BBC Mundo una crónica del corresponsal, que en ese momento era nuevo, de la BBC, ¿no? Y hacía una crónica sobre, sobre el Perú, sobre Lima, sobre Miraflores, algunos distritos que había visitado y las cosas que le habían llamado la atención, que le habían impactado, ¿ya? Aquí otro, este, un paréntesis, Dan está casado con peruana, tiene dos hijos peruanos y vive hace ya buen rato en el Perú, ¿no es cierto? Por eso que habla, espero que le entiendan, pero habla español, yo le entiendo muy bien. Sí. Entonces, esa cosa que yo vi en BBC Mundo, dije, oye, se la tengo que preguntar a Dan, aunque Dan se van a dar cuenta, conoce mucho mejor el Perú que muchísimos peruanos. ¿Hace cuántos años que estás acá, Dan? Esa es una pregunta que ni yo mismo sé. Casi, Pedro. Sí, yo tengo ya más de 15 años en Perú. ¡Guau! Llegué al fin de 2006, al principio del primer gobierno de Alan García, pero segundo gobierno de Alan García. Segundo, segundo, segundo. Al principio del segundo gobierno de Alan García, pero sí, también leí esta crónica de Guillermo Olmo. Ah, sí, la leíste. Y el nuevo corresponsal de BBC Mundo. Yo también trabajaba como corresponsal de la BBC cuando llegaba. Más bien, no tanto para BBC Mundo, más bien para el lado inglés hablante. Ahora trabajaba para The Guardian y trabajaba para otros medios internacionales, mayormente en inglés. Pero sí, me leí con mucho interés las primeras impresiones de Guillermo sobre su llegada a Perú. Y si no me equivoco, Guillermo es español. Obviamente dominaba el idioma mejor que yo. Cuando yo llegaba a Perú, mucho mejor creo. Yo sí, al principio llegando a Perú, la cosa que me, eso sí, hablaba español, pero sí, sí, con muchos errores y hasta ahora. Pero sí, ahora sí entiendo perfectamente bien español, aunque a veces no hablo con perfección. Pero llegando a Perú sí, la cosa era un cambio de ritmo importante, porque yo soy londinense, llegaba a Londres y el cambio era mucho más lento, ¿no? Llegando a Lima. ¿Qué fue lo que más te chocó? En principio, porque yo llegaba a un nivel y estaba trabajando en la BBC, y entonces estaba acostumbrado a un nivel acelerado de trabajo, ¿no? Ese trabajo de newsroom, ¿no? Donde, ¿no? El escritorio, ¿no? De noticias, como tú sabes muy bien. Y yo empecé a trabajar como corresponsal, entonces era mucho más trabajando solo, buscando historias yo, y acostumbrándome a ese cambio de ritmo, ¿no? A veces las cosas no desarrollaban con la velocidad que querían, ¿no? Estaba acostumbrado a mucha más rapidez, pero para conseguir entrevistas tenía que aprender paciencia, ¿no? Y eso, hubo un ritmo en Lima y otro ritmo... Y la paciencia no es una virtud en tu caso, digamos. Perdón, perdón, Pedro, no estoy escuchada. Que la paciencia no es necesariamente una virtud en tu caso. No, para nada. Y es algo que tenía que aprender. Y siempre me acuerdo de las palabras de Blanca Rivera, la secretaria, famosa secretaria de la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú. O sea, APEP, ¿sí? Que era la primera persona que conocí en Perú, básicamente, ¿no? Y ella siempre con su sabiduría, que siempre ha tenido, me dijo, paciencia y buen humor. Eso fue el lema que me ha quedado para hacer todo en Perú. En realidad, para hacer los trámites, para conseguir un teléfono, para conseguir el internet. Todas esas cosas básicas, ¿no? Que sobre todo hace más de 10 años había mucha más burocracia para hacer cosas así sencillas, ¿no? Entonces, digamos que una de las cosas que te tocó en ese momento... Una de las cosas que te chocó fue la burocracia, la lentitud en los trámites. Sí, eso sí. ¿Y el tráfico? El tráfico, hasta ahora sí, hasta ahora. Creo que ya he aprendido, o sea, al principio me chocó, me enojaba, ¿no? Porque que uno maneja en esa manera en otros países, puedes tener unas escenas de lo que llamamos en inglés road rage, ¿no? Cuando los choferes salen del carro y pasan cosas, ¿no? Sí. Y estoy hablando de mi país, sí, en los Estados Unidos creo que puede pasar cosas mayores, ¿no? En un país donde gente lleva armas, ¿no? Claro. No, obvio. Peor. Así que tiene que acostumbrarse a tolerar, ¿no? Esas, este... Las cosas que pasan en la carretera y también mi suegra, ahora la señora que es mi suegra, me aconsejó que no... No vayas a ser como los demás, ¿no? Tú tienes que mantener la calma y el que pica pierde, ¿no? Que es la famosa frase peruana. Así que... Así que ahora sí manejo como... Puedo manejar como... Puedo manejarme bien en las carreteras peruanas y... Pero sigo con las costumbres, digamos, de mi país y señalo cuando cambio de carril, cuando voy a la izquierda o a la derecha. Así que trato de respetar a los demás y mantener, digamos, las costumbres que tengo de manejar, que aprendí cuando aprendí a manejar mi país. Ahora, en el Reino Unido, digamos, todo es al revés, ¿no es cierto? O sea, el piloto no se sienta al lado izquierdo, está a la derecha. O sea, todas las normas de tránsito, digamos, están hechas inversamente a las nuestras, digamos. Lo cual en tu cabeza debería haber hecho algún tipo de cortocircuito, ¿o no? No, hasta ahora no. Pero sí, es totalmente al revés, ¿no? Así que se maneja al lado izquierdo. Y el timón está al lado derecho del carro. Así que es al revés, ¿no? Así que es completamente al revés, ¿no? Pero sí, hasta ahora sí he podido acostumbrarme. No me ha pasado nada hasta ahora. Bueno, nada grave. Ahora, siendo un británico totalmente insertado en el Perú, ¿no es cierto? Con más de 15 años en el país, con familia peruana, igual tu perspectiva es la de alguien del exterior, ¿no es cierto? La de un europeo, la de un londinense. ¿Cómo describirías tú al Perú a alguien que te preguntaba, ¿y dónde vives en el Perú? Y te dicen, a ver, ¿cómo es el Perú? Sí, me hace recordar que a veces cuando hablaba con el escritorio en Londres de la BBC, y hay varias, ¿no? Varias partes de la radio internacional y nacional de la BBC. Y no hablar de la televisión. Y miraba la impresión a veces, ¿no? Que ellos pensaban que yo vivía como en una choza, ¿no? Debajo de Machu Picchu o algo así, ¿no? Que vivían así en la sierra, en un lugar así muy agreste, o en un lugar donde no había tecnología. Todo lo contrario, por supuesto. Y si la gente se sorprenda, mi pregunta de lo bueno y lo malo, obviamente siempre hay que hablar, por lo menos en Lima, hay que hablar de la comida, que es excelente, que es un privilegio vivir cerca al mar, que hay pocas ciudades en el mundo, sobre todo capitales, que tienen ese lujo, ¿no? De tener una costa tan bonita y tan cerca a la ciudad. Y obviamente afuera, mucha gente cuando piensa en Perú, piensa en Machu Picchu, piensa en Cusco, piensa en esas costumbres del Ande, y los alpacas, los llamas, los animales, ¿no? Que son tan especiales en este país y tan únicos, ¿no? Así que a veces no tienen un concepto de Perú tan acercado a la realidad. Y hay que explicar un poco cómo funcionan las cosas, a veces en Lima, a veces la gente no conoce la ciudad de Lima, o no tienen un concepto de cómo es la ciudad. Y cómo es vivir en un país en América Latina, a veces no saben que, bueno, sí hay cosas que son muy parecidas, ¿no? Y cosas que son bastante diferentes, ¿no? A ver, ¿cuál dirías tú que son las cosas parecidas y las cosas diferentes? A veces la gente asume que, ¿no? Quizás por la ignorancia, que no hay, que no hay un desnivel importante, digamos, en términos de calidad de vida, no digamos que no pueden conseguir los mismos automóviles, o no hay restaurantes de calidad, o no hay bancos cerca, o hay muy pocos bancos, cosas así de que pensando que un europeo puede pensar que vivir en América Latina, o en capital en América Latina, no hay un desnivel importante en términos de los servicios, ¿no? Que no es tanto así, ¿no? Que realmente no hay mucha diferencia para una persona, digamos, que vive así con, obviamente hay mucha pobreza todavía, ¿no? Pero una persona como yo, que tiene un trabajo con un sueldo que viene de afuera, digamos, yo sí puedo tener una calidad de vida que es mucho mejor que muchos peruanos, y hay que ser muy agradecido por eso, ¿no? Y también asumen cosas también sobre a veces la delincuencia, que es peligroso, y yo creo que sí... Bueno, ahí no es tan equivocado. No hay mucha diferencia con Londres, a veces en realidad probablemente es más seguro en mi experiencia personal. ¿Qué cosa? ¿Que la delincuencia es como la de Londres? Sí. ¿Ah, sí? Yo a mí, en mi experiencia personal y donde yo vivo, no me ha pasado nada grave aquí, y eso solamente puede hablar, en este caso solo puede hablar de mi experiencia personal. Entiendo que sí hay grandes problemas con delincuencia en el país. Ahora, la política, Adán. La política. La política. Esa es una importante pregunta. Porque sí, claro, como periodista internacional, sí tiene que explicar no cómo funciona la política peruana y cómo funciona... ¿Y sabes explicarla? ¿Por qué no funciona? ¿Cómo funciona la política peruana? Disculpe, Pedro. Digamos, ¿puedes llegar a explicar la política peruana? Porque yo soy incapaz de explicarla. Está llegando a niveles que son muy difíciles de explicar. Y en ese caso, es una gran ayuda tener un editor, digamos, que conoce América Latina, como es el caso, en mi caso, tengo un editor en el periódico que conoce América Latina. a veces, ¿no? A veces, ¿no? La política lleva niveles absurdos que es muy difícil de explicar porque en Europa es difícil entender cómo pueden desmoronar la política a tal nivel, ¿no? Y yo no creo que estamos en un... Creo que sí, ahora, en este gobierno, estamos en un caso hasta excepcional en el cual la política se ha desmoronado a un nivel de mediocridad, ¿no? Sin presidentes. Por lo menos en el tiempo que yo llevo en Perú y como mencionaba, yo llegué en el segundo gobierno de Alan García. Y así que, ¿no? Es un país donde los políticos siempre van a tener chamba, ¿no? Los políticos tienen tantas cosas de comentar aquí, ¿no? Y es un país perfecto para hacer un tesis, ¿no? Para... En ciencia de... Politología, ¿no? Ciencia de la política, ¿no? Desde que han llegado en el 2006... Comentar sobre la crisis política es como es casi un deporte nacional, ¿no? Es una cosa en la cual los medios en Perú están obsesionados con eso, ¿no? Todos los días, ¿no? Se comenta sobre el último escándalo, sobre el último... La última cosa que ha pasado en la política, ¿no? Y yo creo que la gran parte es una cosa estructural, es algo que es preexistente, digamos, desde que... Antes de, no, como decía Zabalita, ¿no? En conversación en la catedral, la obra maestra de Mario Valgaciosa, ¿no? Como en qué momento se había jodido el Perú, ¿no? Esa es una de las frases más repetidas, ¿no? en la política peruana en la política peruana, en los últimos años, en los periódicos, en las columnas de opinión, ¿no? Y obviamente los problemas políticos empezaron antes en Perú, antes del libro de 1969 de Mario Valgaciosa, pero yo creo que sí lo que hace falta un poco en los medios peruanos, es en mi opinión, a veces la noticia está enfocada en el escándalo y la política, se miran en el ombligo en Lima, totalmente de acuerdo contigo, y no vean lo que está pasando en el resto del país, si fuera de Lima, ¿no? Todo es diferente, y mi experiencia viajando en Perú y he tenido la oportunidad de viajar mucho en Perú, hasta más que mi propio país, creo que además muchísimo más que muchísimos peruanos, o sea, el kilometraje que tienes tú en recorridos al interior del país es realmente impresionante, ¿no? He podido llegar a todos los departamentos de Perú, menos Moquegua y Tacna, así que a la región de Vizcara no he podido llegar, así que eso me hace falta, pero el resto sí, he llegado a conocer todos los departamentos de Perú. Y del interior del país, Dan, ¿cuáles han sido los lugares que más te han impactado por los problemas que has visto o el tipo de temas que has ido a cubrir a estos sitios? Bueno, Pedro, sí, están variados, Perú es un país con tanta variedad, tanto, están como la variedad de lugares tanto en ecosistemas como en biodiversidad, ¿no? Como, por ejemplo, una iva a Piura es desierto, es tremendamente caliente, tiene un mar hermoso, tropical, ¿no? y puede llegar a Madre de Dios, ¿no? Tiene la selva, una de las selvas más biroversas en la Amazonía, y lo que se nota en cada región es que cada región tiene sus propios temas, que muchas veces no tiene nada o poco que ver con lo que están reportando los periódicos en Lima, y la obsesión con la política, ¿no? Yo entiendo que un país en desarrollo tiene que estar obsesionado con la política de alguna manera, ¿no? Pero cada región es diferente y cada región tiene sus propios problemas y muchas veces tiene sus propias economías muchas veces ilícitas, ¿no? Son, por ejemplo, en la mayoría de Dios, la economía es el oro, el oro mayormente ilegal, en Ucayali es la tala y la tala mayormente ilegal, ¿no? Y en otras regiones también de la selva, ¿no? Son, es la coca, ¿no? Obviamente es un producto que es mayormente ilegal, aparte del uso, digamos, tradicional en Perú, ¿no? Que vaya a ser narcotráfico, así que es muy variado y cada lugar tiene sus propios problemas que son muy difíciles de solucionar desde Lima. Esa es lo que, es mi impresión. Claro, porque ahí lo que de alguna manera describes es el fenómeno de la informalidad expandido en todo el territorio nacional, por un lado, y por otra parte es la geografía de este país, que es sumamente diversa y complicada de unir, ¿no? O sea, el territorio no es un territorio, pues, digamos, uniforme. La diversidad y la geografía es sumamente complicada. Así es, así es, Pedro, esa es parte de la historia de Perú, ¿no? Y yo creo que sí, los problemas que enfrentan la gente es tan variada como la geografía del país, ¿no? Y lo que yo veo con ese gobierno, digamos, lo preocupante no es tanto la ideología del gobierno, yo creo que, francamente, no es representante de lo que piensa si o quiere la mayoría de los peruanos, yo creo que discurso sobre una asamblea constituyente o un cambio de la constitución no es una prioridad para los peruanos que muchas veces están pensando en el día a día, muchas veces que están trabajando en economías informales, ¿no? En la formalidad que hemos, se resaltó tanto en la pandemia, ¿no? Como el impacto de la pandemia en Perú. Y yo creo que hay preocupaciones mucho más importantes y urgentes, como dijo últimamente Carolina Chivelli en una columna o una entrevista que tuve en El País sobre el hambre en América Latina, ¿no? Después de la pandemia, pero no solamente debido a la pandemia, debido también al aumento de precios a nivel internacional, la inflación, y que el 20% de las personas en Perú gastan la mitad de sus ingresos en comida. Y creo que sí, hay temas muy importantes que tiene que solucionar el país, temas de desarrollo, temas de acceso, y que eso debe ser una prioridad y lo que está pasando en ese momento, lamentablemente, es que el nivel, el poco nivel de profesionalismo que estamos viendo en el gobierno de nivel en general, está teniendo un impacto sobre la salida, digamos, de la pandemia y sobre la economía, no tanto la macroeconomía, pero la economía de todos los peruanos. ¿Cuáles dirías tú que son los principales males o problemas estructurales del Perú? ¿Dónde fallamos a cada rato? Bueno, hay un problema endémico, ¿no?, que es la corrupción. Sí, sí, si uno tiene que resumir la problema, los problemas en una sola palabra, digamos, es la corrupción, y la corrupción a todo nivel, ¿no? Y una corrupción que es tan endémica es parte del sistema, ¿no? Así que asume un nuevo líder, puede ser presidente, puede ser un ministro, puede ser un la jefe de la policía, y hay estructuras preexistentes, ¿no?, de mafias por, uno puede decir mafias, ¿no? Hay estructuras corruptas que existen y es muy difícil hasta para una persona que tiene las mejores intenciones de sobrevivir, ¿no?, en ese ambiente o es una cuestión de sobrevivencia, a veces, ¿no?, hay tantas frases que aluden a eso en Perú, ¿no?, como, digamos, una persona que cae por la corrupción muchas veces es porque esa persona no tiene los contactos para salir de esta problemita, ¿no?, como se dice en Perú a veces usan frases así como se cae por cojudo o algo así, ¿no?, pueden decir así, pero esa alura es un problema que es más allá de eso, ¿no?, ¿no?, en un país donde se celebra la viveza, ¿no?, la pendejada, la pendejada, una persona que no es vivo, que no se cae por no ser vivo, no es, esas son las personas que muchas veces caen en la corrupción o se caen en esos, este, casos que son judicializados, que son, bueno, como sabemos pueden durar mucho tiempo, ¿no?, así que es, sí, es un problema muy difícil de tratar de solucionar, no es un problema que se puede solucionar de noche al día, ¿no?, no se puede, no se puede. Ahora, ¿tú dirías que el Perú es un país ingobernable o tenemos arreglo? Es que a pesar de los problemas de la gobernabilidad, ¿no?, Perú sigue avanzando, no hay, no se ha caído todavía, ¿no?, no ha llegado a niveles... Como dices tú, la prensa limeña y limeño en general es absolutamente ombliguista, no ve más allá de las fronteras de Lima, no ve ni siquiera más allá de, este, lo que está ocurriendo en el contexto internacional, salvo la clase media alta privilegiada que puede viajar pero en plan de turista, ¿no es cierto? Sí. No somos conscientes de que estamos saliendo de una pandemia, de un contexto de pandemia del cual todavía no hemos salido por completo, dicho sea de paso, y estamos además en un contexto de guerra donde los impactos y las consecuencias de esta guerra nos van a llegar más temprano que tarde. O sea, el hambre va a llegar y no solamente por la ineptitud y la incompetencia de este gobierno impresentable que tenemos, sino porque hay factores que no se están viendo. ¿Tú qué piensas de todo esto? O estoy hablando de verdad? Sí hay factores importantes y este guerra no tiene todavía creo que mucho tiempo y uno de los impactos más inmediatos es que entre Rusia y Ucrania produce una tercera parte del trigo en el mundo y eso sí ha impactado en Perú y se va a impactar en las maneras que bueno, según los problemas que tiene Perú y yo creo que uno de los problemas que tiene Perú es los monopolios en lo cual no, yo creo que es evidente que ha habido un poco de especulación hay empresas que puedan copiar el grano en ese caso el trigo pero puede ser también otros productos importados y hay falta un poco de conciencia creo que en ese caso en particular de esas empresas que muchas veces no están de acuerdo con el gobierno que tenemos actualmente y yo creo que yo haría un llamado al empresariado para hacer lo mejor que puedan el mejor esfuerzo para que los peruanos no sufren más los peruanos que han sufrido por la pandemia sobre todo los más pobres hay que ayudarles para que tienen un plato de comida y los productos no hay tanto en los precios dicho ese repaso la inflación en Perú es por debajo del promedio de la región incluso hay otros países con mucho más inflación así que pero podemos ver el impacto eso puede cambiar así de un nivel de inflación menor del promedio tiene un impacto más grande que en otros países en la región así que eso puede cambiar muy rápido con un manejo irresponsable de la economía y con este gobierno claramente no tenemos asegurado un manejo responsable de la economía ahora no te quiero no te quiero quitar más tiempo pero no puedo dejar de terminar con una pregunta sobre la guerra el Reino Unido ha sido el país europeo que más se ha comprometido con el gobierno de Zelensky fuera de apoyo económico armamento apoyo moral es más Zelensky cuando agradece a Europa se refiere en particular al Reino Unido y hasta donde tengo entendido las conversaciones entre Boris Yeltsin el primer ministro británico y Zelensky el presidente ucraniano son más o menos incluidas ¿no? Boris Johnson ¿no? Boris Johnson Boris Johnson Boris Johnson en Rusia Boris Johnson entonces ¿tú cómo crees que va a acabar esto? Mira eso es complicado es que ha habido en este gobierno de Boris Johnson un nivel digamos en lo cual el partido gobernador que es The Conservative Party por decirlo en inglés ha tenido una relación con oligarcos rusos que ha sido casi escandaloso en muchos casos ¿no? en lo cual se hablan de donaciones bueno esos son para probar pero ha habido supuestamente donaciones a ese partido de figuras importantes en Rusia oligarcos se le pueden decir y hay un nivel de dinero digamos dinero invertido en Londres sobre todo y se puede decir lavado en Londres de las altas esferas de 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 Rusia ¿no? digamos de los políticos empresarios rusos ¿no? así que hay un nivel ahí en el cual yo creo que este gobierno de Johnson tiene cierta culpabilidad y quizás un sentido de culpa y tiene que tratar de hacer lo mejor que pueda para apoyar ahora a Zelensky y y Ucrania dado que la situación es claramente espantosa ¿no? la situación es la verdad no se puede decir con seguridad que que los políticos en Europa no esperaban esto no esperaban una guerra a ese nivel ¿no? ha habido problemas en esta zona desde desde décadas ¿no? pero en 2014 Rusia tomó Crimea que es una península de de Ucrania o que era de Ucrania hay ese conflicto que existe en la región conocida como Donbass que es fronterista en la frontera con Rusia pero una invasión de esa escala creo que no era esperado y y la la brutalidad en lo cual las fuerzas los rusos han invadido a Ucrania creo que ha tomado a todos los líderes de los países en Europa incluso el Reino Unido por sorpresa ahora ¿tú definirías a Putin como un criminal de guerra? porque las cosas que ha hecho la diferencia es clara es clarísima ¿no? es clarísima hay nuevos casos todos los días que están siendo reportados por medios como la BBC y sobre todo los medios en Europa y en el Reino Unido y aquí en Perú no estamos viendo digamos estamos un poco alejados de ese conflicto pero hace poco visitaba mi país y se siente muy cerca este conflicto digamos Europa es pequeña o sea la distancia entre Londres y Kiev ¿no? es quizá menos de la distancia entre Lima y Buenos Aires yo diría que sí es menos ¿no? así que se siente de cerca ese conflicto ¿no? es que la guerra no es Rusia Ucrania en Londres perdón la guerra en mi pequeña opinión ¿no? no es Rusia Ucrania sino es Europa es Occidente o sea el paso que ha dado Putin o sea ha sido feroz absolutamente no se esperaba y en este caso yo estoy viendo que la OTAN también ya está tomando medidas este importantes y esta anexión que va a ser muy rápida aparentemente de Finlandia y Suecia lo va a exacerbar un poquito más a Putin y ahí no sabemos qué va a pasar ¿no? Sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo Pedro yo creo que Europa está es un conflicto existencial ¿no? eso tiene que ver con la existencia de Europa es una amenaza existencial para Europa la presencia de Rusia en Ucrania tan cerca a Polonia y Macedonia y a un paso de Alemania y obviamente en Finlandia la noticia de hoy es que Finlandia ahora sí va a pertenecerse a OTAN siendo también un país que tiene frontera con Rusia ¿no? y tiene una larga historia de conflicto de defensa contra Rusia así que si está cambiando totalmente la perspectiva en Europa la Unión Europea ¿no? realmente es una federación basada en los mismos valores tanto comerciales como democráticos ahora tiene esta amenaza existencial una federación de países que obviamente ha logrado la paz ¿no? que trabajaba juntos en paz obviamente en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial ¿no? eso es algo que se logró y ahora sí ha surgido yo creo que sorprendentemente 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 ha surgido una amenaza de casi la misma escala de los europeos vieron hace casi 80 años ¿no? así que ahora sí muchas cosas han cambiado en Europa y va a tener de cambiar mucho de actitud ¿no? en una época que era pensado como una época digamos post militar ¿no? una época post guerra ¿no? que sobre todo cuando pensaron que no se iba a cometer los mismos errores de la historia sí alucinante o sea no han pasado ni 100 años pero bueno ya la del estribo mi querido Dan Collins con esta nos vamos gracias por gracias por su paciencia espérate 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 dejame hablar tanto con esta con esta nos vamos sí muy gran gusto muchas gracias anécdotas más alucinantes que recuerdes en tu paso por el Perú cosas que tú dices ¿qué? ¿qué está pasando? no entiendo graciosas bueno eso me ha pasado mucho pero en términos de mis experiencias personales ¿no? sí siempre se toma por sorpresa la última noticia a veces a veces son cada vez más absurdos las noticias ¿no? pero yo he tenido la experiencia de visitar y entrevistar a Artemio un de los últimos líderes en el sendero luminoso en la selva del auto Guayaga tú Gustavo Borritti y tu camarógrafo yo fui como camarógrafo pero fui también con colegas Romina Meya y Gustavo Borritti y llegamos a entrevistarlo y llegar a donde estaba un despliegue de personas armadas senderistas por decirlo así así con la el martillo y la el oso y martillo en las banderas y en los camisetas que usaban ¿no? ¿y sentiste miedo o no? la verdad era con la adrenalina era demasiado fuerte pero digamos controlado controlado porque siempre pensaba que si no nos hubiese invitado si si no quería hablar ¿no? si tiene algo que decir ¿no? y nosotros eran digamos esa la éramos esa oportunidad para él para hablar así que sí un miedo pero pero controlado creo y encima me bueno me sorprendió hasta la con la la hospitalidad de una forma ¿no? llegamos al campamento y era cerca de navidad ¿no? y nos nos presentó ¿no? los senderistas con un pedazo de panetón y un chocolate caliente en plena selva así que eso sí era algo que me acuerdo bien también he podido ver a los los conocidos piasi como se dice así en el acrónimo peruano ¿no? los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial ¿no? y he podido llegar a poco mano en la frontera con el parque nacional de mano y ver con mis propios ojos los masco piro salir de la selva hacia una playa y tener contacto con con personas del pueblo yine y logremos grabar este contacto entre esas personas también indígenas esa conversación que son que son los que se llaman no contactados no contactados los conocidos no contactados y eso sí es una experiencia que inolvidable que me impactaba mucho saber que hay todavía gente que vive en la selva amazónica con muy poco contacto con el mundo afuera y referió a nosotros que no tienen la menor idea quién es Pedro Castillo quién es María Carmen Alba no tienen idea de quiénes son estos personajes es decir felices los peruanos más felices obviamente ellos no tienen ninguna idea quién es el presidente de Perú que quizás es algo algo fortunado pero me acuerdo de mi experiencia que pasó un avión pasan pasan aviones por esa zona y apuntaron a nosotros que estamos a unos 150 metros al otro lado del río ¿te apuntaron con arcos y flechas? no apuntando hablando con con nuestro contacto que era el contacto con ellos hablando con ellos a una distancia larga aproximadamente 150 metros y dijeron son ellos que llegaron en el ave grande el ave grande apuntando al cielo y refiriendo creo a los aviones que pasaban por ahí o sea que tienen una idea de lo que está pasando afuera de su mundo ¿no? deberías escribir un libro con esas crónicas para la salud de ellos sobre todo no pudimos tener ningún contacto ¿no? que podíamos contagiarlos con enfermedades tan sencillas como un gripe común ¿no? así que sí respetamos todas las normas y eso es una de esas ocasiones ¿no? de las tantas ocasiones que he conocido gente tan comprometida con su trabajo peruanos en ese caso antropólogos trabajando para proteger a esas personas que viven todavía en aislamiento y contacto inicial y siempre me quedo con ese recuerdo del compromiso de esas personas y eso es algo que siempre siempre es algo que yo experimento cuando viajo conozco a personas muchas veces personas que trabajan por el estado y son personas tan comprometidas y dedicadas a lo que hacen ¿no? y por eso a veces es lo que me decepciona a veces de de la de la política es cuando hay tantas personas con mucho talento y mucho compromiso a veces porque estamos escogiendo muchas veces los ministros que a veces tenemos que no que no realmente están al nivel que se requiere de este país me gusta cuando dices tenemos porque ahí se siente que tú también lo sufres oye Dan te agradezco muchísimo por tu generosidad por el tiempo que nos has dado y nada a ti pero muchas gracias adelante con esos reportajes y esas crónicas sabrosas que sueles contar hacia afuera un fuerte abrazo un placer estar contigo en su programa fue mi amigo Dan Collis periodista británico de The Guardian y otros medios con ustedes hasta la próxima chao